En el siguiente vídeo te explicaremos los pasos que tienes que seguir si estás interesado en realizar la exportación de productos peruanos. Primero debes realizar un estudio para ver a qué países sería recomendable enfocarte. Existen diferentes fuentes de información que te puedan ayudar con este objetivo. Por ejemplo, puedes empezar buscando estudios de mercado de comercio exterior para tu producto en el sistema integrado de información de comercio exterior, también conocido como CISEX del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. También dispones de información de las exportaciones de tu producto realizadas a diferentes países en la sección de operatividad aduanera del portal de SUNAT. Además, deberías conocer los beneficios arancelarios que tenemos con tu mercado objetivo, revisando los acuerdos comerciales que tiene con nuestro país, en la página acuerdoscomerciales.gob.pe. Antes de buscar clientes, debes tener en claro todas las características que ellos demandarán en tu producto y debes plasmarlas en una ficha técnica de exportación. Esta puede incluir el tamaño, peso, calidad, variedad, procedencia, modelo, entre otras características dependiendo del tipo de producto. Existen varias alternativas para encontrar clientes. Te recomendamos empezar inscribiéndote en directorios de exportadores. El más popular de ellos es Alibaba, que cuenta con muchas herramientas y es la más usada por exportadores peruanos. Inclusive, puedes convertirte en miembro certificado o Verify Member gratuitamente a través del programa PyME peoranas al mundo, dirigido por COMEX. También puedes participar en ferias comerciales, tanto en Perú como en el exterior. El calendario de todas las fechas del año lo puedes encontrar en la página de CISEX. Otras alternativas son las visiones comerciales y viajes de negocios. Para presentarte ante futuros clientes, es importante desarrollar la identidad visual corporativa de tu empresa exportadora. Para lo cual, te recomendamos que veas nuestro video previo sobre este tema. Adicionalmente, sería importante que tengas un brochure, catálogo y carta de presentación de tu negocio en español, inglés y o en el idioma de tu país de destino. Si no cuentas con el presupuesto para contratar un profesional, te podemos recomendar varias páginas donde puedes encontrar plantillas para realizar esto tú mismo, como Layout Ready, Stop Layouts, entre otros. Para formatos de proformas, propuestas y otros contratos, puedes visitar páginas como formsmax.com.